El ingeniero musical, maestro, y que ven la melodía principal Me levanto soñando que tú me estás besando y que en la noche salve a tu piel Mis labios se desean, deja que te bese, pa' que tú me creas Como mi cuerpo, tú es que mereces Mi tú, tú, tú y yo, que nos quedemos solos Tú, tú y yo, solos Mi tú, tú, tú y yo, que nos quedemos solos Pa' disfrutar la intimidad, solos ¿Qué haciendo amor? Pensando amor ¿Qué haciendo amor? Estoy, para la habitación, tú y yo, yo quiero sexo con anillo Si soy adicto a tu cuerpo, a tu calor, no puedo aguantar la tenta Seguimos la ropa fuera del juego, quememos los en el pueblo Aguanta la gana, no puedo tampoco poder Pero tú te cuento tiempo espero, no hay que ser sincero Que si yo te veo, no hay que burlar Y tú, tú, tú y yo, que nos quedemos solos Tú, tú y yo, solos Y tú, tú, tú y yo, que nos quedemos solos Pa' disfrutar la intimidad, solos Pero, baby, que bien se siente, de repente Me doy cuenta que no sale de mi mente Estoy caliente, tú caliente y lo que puedo derretir La tentación está presente Y yo me voy a dejar llevar pa' que me tienten Y tú, tú, tú y yo que nos quedemos solos Tú, tú y yo, solos Y tú, tú, tú y yo que nos quedemos solos Pa' disfrutar la intimidad Solo – Hey Moje Bar Oh, 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 oh Moje Bar Okay Oh, 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 oh